El 70% de la población de Honduras tiene intención de salir del país. En los últimos 10 años, en Honduras ha muerto tanta gente, como en los 10 años de guerra en El Salvador. Lo mismo, 70 mil personas, es una guerra, lo que nosotros estamos viviendo es una guerra. Al venir aquí a hablar con la gente no se da cuenta, porque la gente viene huyendo, literalmente. Es una oportunidad que les permitan vivir tranquilos, trabajar, ganarse la vida y sacar a sus hijos. Las instituciones están reventadas en Honduras. Lo que hay es una dictadura militar con apariencia de civil, impuesta ahí por dos fraudes electorales. Si en otros países se quejan porque el sistema se cayó una vez o dos veces, en Honduras fueron 640 veces. Y sin embargo el gobierno de Estados Unidos fue el que avaló que se quedaron estos gobernantes. Que está reelecto, aun cuando la constitución es clara, que no permite la reelección. Los países que son obedientes a los Estados Unidos, pueden estar sucediendo lo que sea y para ellos es un gobierno democrático. No quieren aceptar las razones fundamentales por las cuales se viene la gente. ¿Ese es el tiempo? Y en ese afán entonces se inventa que hay financiamiento de organizaciones, de partidos, países. Lo que han hecho es repetir las versiones que dice Donald Trump, el gobierno de Honduras o el gobierno de Guatemala. Entraron a la fuerza y dicen que sí, pero son 30 muchachos. Los demás no entraron a la fuerza, entraron por el río y al río no lo rompieron. Esa insistencia es un afán de predisponer a la población de los Estados Unidos y la población mexicana y contra los migrantes.